No olvídate de mí, como yo te olvidé, no pretendas volver a insistir otra vez. No olvídate de mí, como yo te olvidé, no pretendas volver a insistir otra vez. Otro amor encontré, soy feliz con ese amor, lo nuestro terminó, por favor, olvídame. Otro amor encontré, soy feliz con ese amor, lo nuestro terminó, por favor, olvídame. Te ruego que no divulgues, un día fui tu amor, y sin recuerdos quedar, entre los tuyos seré el mejor. Palmas Eso Fue para ti Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te ladrí, hoy solo quedan de aquel ayer, los mis recuerdos que dejaste. Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te ladrí, hoy solo quedan de aquel ayer, los mis recuerdos que dejaste. Sé que tienes otro querer, que no la quieres, también lo sé, cuando la abrazas piensas en mí, de los mil besos que yo te di. Sé que tienes otro querer, que no la quieres, también lo sé, cuando la abrazas piensas en mí, de los mil besos que yo te di. Sé que tienes otro querer, que no la quieres, también lo sé, cuando la abrazas piensas en mí, de los mil besos que yo te di. Sé que tienes otro querer, que no la quieres, también lo sé, cuando la abrazas piensas en mí, de los mil besos que yo te di. A ver... Terminar tú me has pedido, yo te lo encontré sin miedo, ahí tienes tu camino, por ahí te puedo decir. Olvida todo, todo, menos aquello tarde, me faltamos al colegio, y nos fuimos a pasear. El ser más bueno, él será el mejor, yo no te merezco, por ahí te puedo decir. El ser más bueno, él será el mejor, yo no te merezco, por ahí te puedo decir. El ser más bueno, él será el mejor, yo no te merezco, por ahí te puedo decir. El ser más bueno, él será el mejor, yo no te merezco, por ahí te puedo decir. El ser más bueno, él será el mejor, yo no te merezco, por ahí te puedo decir. El ser más bueno, él será el mejor, yo no te merezco, por ahí te puedo decir. Muchísimas gracias, esta fue su amiga Maite Carpio, acompañándoles esta noche.